Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a estar leyendo el libro Vuela Alto, Hombre Mosca. Miren el hombre mosca. ¿Listos? Vuela Alto, Hombre Mosca por Ted Arnold. Un niño tenía una mosca de mascota. La mosca se llamaba Hombre Mosca. Hombre Mosca podía decir el apodo del niño, Buzz. Miren su mosca. Capítulo 1. Un día Buzz dijo, ¿nos vamos de viaje? Hombre Mosca quería ir. Es muy pequeño, dijo la mamá de Buzz. Se puede perder. ¿Tú crees que pueden poner a Hombre Mosca en la maleta? Ya ve, ¿lo ven? Se van a ir de vacaciones. Lo siento, dijo el papá de Buzz. Hombre Mosca se quedará en casa. El papá de Buzz cerró el baúl del auto. Bueno, ya tenemos que partir. Mira, papá dijo que no puede ir la mosca. La familia anduvo mucho tiempo. Fueron por toda la ciudad. Está el museo. Hay una granja. ¿A ustedes les gusta ir de vacaciones? A mí me encanta ir de vacaciones. Pero ahorita no podemos ir de vacaciones. Pararon para merendar. La mamá de Buzz abrió el baúl y el Hombre Mosca salió volando. ¿Cómo se metió ahí? Dijo el papá de Buzz. Oh, miren, salió de la baúl del carro. ¿Ustedes creen que Buzz puso al Hombre Mosca ahí? Yo pienso que sí. No lo pierdas de vista, dijo la mamá de Buzz. Ahora vamos a comer. Y mira, el Hombre Mosca también va a ir a comer. Pero a él le gusta comer la comida de la basura. Capítulo 2 Fueron hasta la playa. Ah, mira qué suave. Se van a ir a la playa. A mí me encanta ir a la playa. Luego llegó la hora de partir. ¿Se perdió Hombre Mosca? Preguntó el papá de Buzz. Mira, están en la playa, anda agarrando sol, leyendo su libro, anda escuchando. Y mira, están buscando al Hombre Mosca. ¿Dónde estará? ¿Se perdió? No, dijo Buzz. Aquí está. Mira. Está en su concha. Está ahí adentro. Buzz. Fueron hasta el Museo de Bellas Artes. Mira. Ahora les toca ir al museo. ¿Ustedes han ido al museo? Llegó la hora de partir. ¿Se perdió Hombre Mosca? Pregunta la mamá de Buzz. Están en el museo. ¿Dónde está Hombre Mosca? ¿La ven? ¿Dónde está? Oh, mira. Ahí está. Está en la Mona Lisa. No, dijo Buzz. Aquí está. Ay, me la encontraron. Se está divorciando mucho el Hombre Mosca. Fueron hasta el Parque de Diversiones. Fueron hasta el Parque de Diversiones. El Parque de Diversiones es como Disneylandia, es como Knott's Berry Farm, los Estados Unidos, universales. Este es un parque de diversión. ¿A ustedes les gustan los parques de diversión? A mí me dan un poquito de miedo. Luego llegó la hora de partir. ¿Se perdió el Hombre Mosca? Dijo el papá de Buzz. ¿Se perdió? ¿Dónde la ven? Mira, se está comiendo un rico perro caliente el Buzz. Vamos a ver dónde está la mosca. No, dijo Buzz. Aquí está. También anda comiendo comida el Hombre Mosca adentro de la basura. Capítulo 3. Es hora de volver a casa, dijo la mamá de Buzz. Vamos a la carretera, dijo el papá de Buzz. Entonces, cuando es hora de irnos a la casa, tenemos que subirnos al carro. Partieron y anduvieron 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 y anduvieron. Se ve que está muy largo el camino a casa. Pero no llegaron a casa. Estamos perdidos, dijo la mamá de Buzz. Buzz y Hombre Mosca tuvieron una idea. Vuela alto, Hombre Mosca, dijo Buzz. Mira, están perdidos. ¿Ustedes se han perdido con sus papás en el carro? Yo me he perdido. Pero mira, el Hombre Mosca dice, voy a volar alto para ver dónde estamos. Buena idea. Hombre Mosca voló bien alto hasta el cielo. Bueno, usó sus super ojos de mosca para encontrar la casa. Ya ve los ojos grandotes que tiene. Los está usando para buscar la casa. Hombre Mosca los guió de vueltas a casa. La encontró. Gracias, Hombre Mosca, dijeron el papá y la mamá de Buzz. Nos salvaste. Bravo, Hombre Mosca. Y llegaron a casa. Muy bien, este libro fue, Vuela alto, Hombre Mosca. Se fueron a un paseo, luego se perdieron, no supieron cómo llegar a casa. Pero la mascota de Buzz, Hombre Mosca, voló alto y les encontró la casa. Si ustedes tienen mascotas en casa, ¿qué clase de mascota les gustaría tener si pudieran? Piénsenlo. Espero que les haya gustado la historia y los veo muy pronto. Los extraño. Hasta luego.